Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Fiscalía buscará revertir absolución de Domingo Cofré por el homicidio de Erika Hagan. Investigan a concejal de Petrufquén por presunta agresión contra funcionaria de consultorio de salud. Y compartimos la alegría de los mejores deportistas de la Universidad de la Frontera que este viernes fueron reconocidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones. La Fiscalía Regional intentará anular el juicio que terminó por absolver a Domingo Cofré como autor del homicidio de la psicóloga Erika Hagan. Mediante este documento, la ilustrísima Corte de Apelaciones confirmó la recepción del recurso de nulidad presentado por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velázquez, lo que fue ratificado en la tarde de este viernes por el vocero de la Fiscalía Regional. De acuerdo al ente persecutor, en su resolución del pasado 23 de diciembre, el Tribunal de Garantía no consideró el peso de la prueba presentado por la Fiscalía, lo que a su juicio queda de manifiesto en el fallo de primera instancia absolutorio respecto del ex rondín del Colegio Bautista. Es por esto que la Fiscalía asegura que no existe claridad en los argumentos de los jueces del Tribunal Oral en lo penal, por lo que a partir de ahora buscarán revertir la situación. Escuchemos palabras del vocero de la Fiscalía Regional. Bueno, después de esto de la sentencia, consideramos que incurren vicios de nulidad que hemos planteado a través de un recurso por esta vía, básicamente en relación con una falta de valoración de todos los medios de prueba que se presentaron en el juicio y una falta de razonamiento que permita entonces entender cuáles fueron las razones que llevaron al Tribunal a decidir de la manera que lo hizo. Esto básicamente es lo que fundamenta nuestro recurso y hemos hecho un detalle del mismo en el escrito presentado. Esperamos ahora que sea acogido a tramitación y luego que se fije una audiencia en la Corte de Apelaciones para la vista del recurso. Cuando la sentencia dice que es una investigación inocua, que no da ninguna prueba o certeza de lo ocurrido, ¿qué pasa en esa situación? Porque lo único claro que dice el Tribunal es que la víctima efectivamente falleció y las consecuencias son graves para su familia, pero aparte de eso no se ha aprobado nada más. Bueno, el Tribunal adoptó una decisión de absolución que tiene que fundamentar y tiene que dar las razones en la sentencia que permitan a cualquier persona que la lee entender cuál fue el razonamiento que utilizaron los jueces para llegar a esa conclusión. Nosotros consideramos que en este caso esta sentencia no contiene esos fundamentos y eso es lo que justifica nuestros recursos. Un concejal de la comuna de Pitrufquén fue acusado de agredir a una funcionaria del consultorio de la comuna. Los antecedentes serán vistos en tribunales. Claudio Arias nos amplía. Una denuncia contra el concejal de la comuna de Pitrufquén, José Lizama, interpuso este viernes la funcionaria del consultorio de la comuna, Orieta López, quien asegura sufrió una agresión verbal y física por parte de la autoría comunal al enterarse que había sido acusado de retirar medicamentos para un familiar perteneciente a DIPRECA, saltándose, según la funcionaria, los protocolos correspondientes. Él me agrede, me dice palabras groseras, no las voy a... porque me afecta demasiado, pero él me dio un empujón con el puño aquí, toráxico. Y de ahí yo salí arrancando de la oficina, me socorrieron funcionarios, me seguía empujando, y yo le dije por esta agresión yo lo voy a demandar. Y él decía, demandame, demandame nomás. Presentó una querella criminal en contra del concejal, don José Lizama Díaz, concejal de Pitrufquén, en el juzgado de garantía de Pitrufquén. Y esta querella apunta básicamente a la búsqueda de las responsabilidades por la vulneración de derechos tanto que protegen a la funcionaria pública como los derechos que emanan propiedades de su naturaleza y género. Este medio intentó comunicarse con el concejal aludido, pero no respondió a nuestro llamado, aunque ha declarado que sería todo una maniobra política de la funcionaria y tendría testigos que desmienten lo sucedido. Creo que esto es indesmentible y tendrá que el propio concejal desmentir esta circunstancia, pero me parece inaceptable que un concejal abuse de poder. Ahora la respuesta a este confuso incidente deberá ser entregada de cara a los tribunales. Y tras las preocupantes cifras de siniestros registrados la temporada pasada, entró en operaciones el primer aeródromo del país operado por CONAF, ubicado en una zona estratégica en donde ocurren aproximadamente el 80% de los incendios forestales. La pista aérea de Victoria podrá disminuir los tiempos de respuesta de aeronaves que enfrentan emergencias durante la temporada de verano. Estas imágenes aéreas muestran los estragos causados por un incendio forestal que aún no ha sido controlado en la Reserva Nacional China Muerta, en la comuna de Melipeuco. Más de 3.500 hectáreas de bosque nativo han quedado en cenizas producto de las llamas. Fue el incendio más voraz que se tenga registro en la zona de Melipeuco. En prácticamente un mes, las llamas consumieron casi 7.000 hectáreas, correspondientes al 50% de la Reserva China Muerta y unas 60 hectáreas de la Reserva Nacional Conguillío. Cifras que se sumaron a las del Bío Bío, Maule y Valparaíso, concentrando el 83% de los siniestros a nivel nacional. En cuanto a hectáreas quemadas, las regiones más afectadas fueron la Araucanía y el Bío Bío. Por eso la preocupación que espera terminar con la puesta en marcha del primer aeródromo operado por CONAF para ayudar al combate de los siniestros. Por su habitación central en la región, que nos permite llegar rápidamente, vamos a localizar aquí unos nuevos aviones que estamos trayendo, el AT, uno de esos va a estar localizado acá para atender rápidamente a toda la región cuando ocurran incendios. Adicionalmente, tenemos al lado la base brigada, entonces este va a ser un centro de operaciones que crecientemente lo vamos a fortalecer para atender a la región y al resto de la zona sur. El aeródromo de Victoria cuenta con una nueva pista de 1.200 metros de longitud que le permitirá operar de manera autónoma para el despegue y aterrizaje de aviones y helicópteros que combaten incendios forestales en todo el sur del país. Esta es una iniciativa pionera y fundamental además, operativiza de mucha mejor forma los recursos, se pueden distribuir de mejor manera, no solamente para nuestra región, sino también para toda la macro zona sur. Solo durante la temporada pasada, el sistema de protección civil operó un total de 11.016 horas de vuelo en todo el territorio nacional, tanto en helicópteros como en aviones cisterna, quienes aplicaron más de 49 millones de litros de agua y 31.000 litros de retardante. Elementos que ya se encuentran disponibles a un costado de la losa de Victoria, todo gracias a la primera de estas concesiones por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La actividad de hoy no solo está iniciando CONAF su instalación para combatir los incendios en esta temporada, sino que también dando al uso los trabajos que acabamos de finalizar en la pista, una conservación de más allá de 200 millones de pesos y eso es tremendamente relevante. En las próximas semanas llegarán al país los aviones capaces de transportar hasta 3.000 litros de agua, adquiridos por el gobierno y que podrán operar con otros de menor envergadura, además para el transporte de brigadistas. Desde este punto, acortando los tiempos de respuesta y de paso el número de hectáreas afectadas. Todo el arte regional estará presente hasta el sábado en la Dirección de Extensión y Formación Continua de la UFRO, donde distintos exponentes mostrarán sus creaciones a la comunidad a través de la primera Feria de Arte y Cultura, la que además cuenta con stand de difusión y comercialización de las distintas creaciones artísticas regionales. Una verdadera fiesta de la cultura se está viviendo en la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Universidad de la Frontera, donde los mismos artistas, a través del arte plástico, escénico y musical, están mostrando y difundiendo sus creaciones a toda la comunidad. Nosotros quisimos participar de esta feria como sindicato para presentar a la comunidad las distintas ofertas teatrales que tenemos, las distintas compañías de teatro que son parte de SIDARTE y también los actores que trabajamos en este sindicato como organización para la defensa de nuestros derechos laborales. Se trata de la primera Feria de Arte y Cultura, que cuenta con 25 stands dedicados a la producción artística y cultural de la región, las que van desde artesanías, publicaciones, pinturas, arte, hasta potenciar el folclor nacional. Encuentro que es bueno que se hagan esta, que haya esta instancia donde uno pueda mostrar su trabajo, sobre todo lo que es arte, artesanía, porque no hay mucho espacio acá en Temuco. Y espero que se realice, bueno, que esto se vaya realizando, que dure, que perdure, que sea una vez al año. Me parece excelente, porque este tipo de cosas debieran realizarse más a menudo. Mire, los trabajos que yo he realizado son escribir libros que tienen todas las temáticas, menos teatro. Es decir, novela, género novela, género poesía. Un escenario que hasta este sábado contará con números musicales, los que de forma gratuita podrán ser apreciados por niños, jóvenes y adultos, además de exponentes, como el creador del programa Recomiendo Chile. El estar acá, invitado a ser parte de este primer encuentro, no deja de llenarnos de orgullo. Y por otro lado, también creo que son las instancias necesarias que debemos ir desarrollando con mayor fuerza y énfasis en todas las regiones. La muestra busca difundir las distintas obras y ser una plataforma de comercialización para que la comunidad conozca y adquiera productos artísticos de la Araucanía. Y nos parece algo muy relevante para nosotros, en el sentido de que estamos poniendo a disposición de los artistas de la región un espacio donde ellos no solo vengan a mostrar su creatividad o su creación, sino que además la puedan comercializar, cosa que no siempre es posible conjugar. Es una primera feria de la cual vamos a aprender mucho, de muchas experiencias, está muy bien diseñada. La primera feria de arte y cultura estará en dependencias de la Dirección de Extensión y Formación Continua de la UFRO hasta este sábado, desde el mediodía hasta las 21 horas. El ingreso es liberado y tiene como fin que toda la familia sea parte de los espacios de cultura y creación artística de nuestra región. En su visita a la región, el subsecretario del Interior confirmó que el gobierno no invocará la ley de seguridad del Estado en el atentado incendiario a cinco cabañas registrado en la noche de Año Nuevo en Licanray. Mahmoud Alewi encabezó la primera reunión de coordinación policial y judicial. Yo en general creo que en problemas de este tipo, problemas delictuales, es altamente conveniente tener pruebas, fácticas muy concretas antes de emitir opiniones sobre cuáles son los hechos. Solo se invocarán delitos comunes en la querella presentada por la Intendencia por el atentado que destruyó cinco cabañas pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Banco Edwards la madrugada de Año Nuevo. Al menos por ahora, y a pesar de que la coordinadora Arauco Mayeco se adjudicó el ataque, la figura jurídica del incendio común se mantendrá y es que para el gobierno aún no hay motivos suficientes para invocar la ley de seguridad del Estado, cultura compartida por la Fiscalía Regional. Nosotros estamos investigando eso porque esa reivindicación se produjo bastantes días después de los hechos. Preferimos que la investigación termine, la investigación que están haciendo las policías, porque tenemos algunos datos nuevos, antes de darle veracidad a ese comunicado público. Fue conocido este comunicado en el cual se atribuía el atentado a un colectivo, concretamente la coordinadora Arauco Mayeco, esa es materia que está siendo investigada y concretamente por la Fiscalía de Alta Complejidad de Arauco Canía. Si es verídico o no, todo eso forma parte de la indagación que está en curso y ustedes comprenderán que no puedo entrar en detalle. El subsecretario del Interior encabezó la primera reunión de coordinación con Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y de manera inédita, miembros del Poder Judicial. Lo que se requiere es coordinar y cooperar para que toda la institucionalidad pública pueda operar con más eficiencia durante el 2016. Él nos ha planteado que le va a plantear al Pleno de la Corte el día lunes este planteamiento, valga la redundancia. Delito común por ahora, pero desde ya la presencia de carabineros se multiplica en la zona lacustre, con miras al fin de semana y la alta presencia de turistas en la triatlón de Pucón. Las autoridades reiteran el llamado a la calma antes de confirmar la autenticidad de las reivindicaciones, mientras evitan hablar de una reactivación de la CAM lejos de la zona de conflicto. Hacemos un alto en UFRO Noticias y ya estamos con más informaciones. Espérenos. En una región donde el verde nos envuelve, en la búsqueda de progreso y futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a UFRO Radio. Cada día la comunicación nos une y proyecta en un sentido común. Con pasada y multiculturalidad, somos el referente de voces y opiniones que hacen historia de región, país y continente. Escuchamos las inquietudes y las proyectamos de cordillera a mar, siendo aliento para la perspectiva que contribuye a mejorar el día, a concretar aspiraciones, fuente y motor de una sociedad que aporta al progreso de todos. Haciendo ciudad, haciendo región, integrados al país y al mundo, vamos valorando la comunicación, permitiendo que el mensaje fluya de un rincón a otro. Cada día compartimos la alegría de vivir, de enfrentar cada desafío. En sus casas, sus vehículos, camino al trabajo o al estudio. Ahí estamos siendo compañía que entretiene, informa y te invita a vivir. En un mensaje que se funde en compromiso mutuo. Somos la radio que piensa. Y en tu dial, somos la 89.3 UFRO Radio para todo el mundo. ¿Sabías que la UFRO está dentro de las 10 mejores universidades del país y que también está acreditada en todas sus áreas? La acreditación institucional es un compromiso real de la UFRO con la calidad. Esto respalda un gran número de beneficios para nuestros estudiantes. Bueno, la elegí por un tema del prestigio. Está dentro de las 10 mejores universidades del país. Este último tiempo ha crecido harto en la investigación. A mi juicio la acreditación da cuenta, de alguna manera, del compromiso que tenemos los académicos de la Universidad de la Frontera con nuestros estudiantes. Con los beneficios que brinda una universidad que ha logrado acreditación en los cinco ámbitos. Los profesionales son muy bien reconocidos en el ámbito laboral. Es una universidad diversa, estatal, es pública, es de todo. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. 400 deportistas fueron reconocidos por sus destacadas actuaciones en diversas disciplinas deportivas de la Universidad de la Frontera. Un equipo de UFRO medios conversó con los jóvenes y con las autoridades universitarias sobre estos reconocimientos deportivos. Todo el glamour y la magia de una gala, y es que la ocasión lo ameritaba, los mejores deportistas universitarios de la UFRO fueron homenajeados y reconocidos por sus pares. 400 jóvenes que sortearon con éxito sus estudios y actividades físicas. Quienes lograron sobresalir y destacar sobre el resto fueron la seleccionada nacional de fútbol Consuelo Berrocal, integrante de la selección sub-20 y estudiante de kinesiología, y el jugador de hockey, Eduardo Lara, estudiante de quinto año de educación física. Sí, muy agradecida de cómo me incluí en los equipos de la universidad para empezar, y después la aceptación y el apoyo que recibí del profesor Fernando para que él me ayudara a gestionar muchas cosas. También hablé con mi director de carrera, y por parte de él también llegué más fácil, porque tenía el apoyo de la coordinación, después el apoyo del director de carrera, entonces me fue mucho más fácil para poder realizar el sueño que era estar dentro de las 22 que fueron a jugar al sudamericano. Muchas veces cuesta participar de los eventos deportivos por los temas de estudios, pero la verdad es que la mayoría de los deportistas hacen un gran esfuerzo por representar a su universidad, y claro que sin duda entrega muchos valores el deporte, el compañerismo, el trabajo en equipo. Para el presente año la Universidad de la Frontera seguirá potenciando el deporte universitario, y se anunció el inicio de estudios para la construcción de una cancha sintética. Una cancha de pasto sintético iluminada con cierre perimetral para que se desarrollen los campeonatos internos y también hacer extensivo a la comunidad siempre los espacios de la universidad. De esta manera la Universidad de la Frontera se vistió de gala para homenajear a quienes se han destacado más allá de las salas de clases. Con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje de los mejores puntajes de la PSU que realizaron su premio universitario en la Universidad de la Frontera, la Municipalidad de Temúcle les entregó cuatro notebook a jóvenes como un incentivo a sus logros académicos. Víctor estudió en la Escuela Artística Armando Dufei, y fue gracias a su esfuerzo que en la pasada prueba de selección universitaria logró obtener un puntaje que le permitirá estudiar Sociología. La verdad es más que nada tomarse la prueba con ímpetu, o sea, no despreocupado, pero darla como si fuera cualquier otra prueba. Porque yo estudié solo para la matemática, o sea, para el lenguaje me sentía más o menos preparado. Y por eso yo creo que fue mi puntaje también, porque la di con confianza. Las claves de este joven para lograr buenos resultados se deberían exclusivamente a la confianza en sus conocimientos, además del apoyo de su familia. Como familia y como mamá estamos muy orgullosos, contentos por el logro de él, de haberse educado en una escuela pública, sin embargo él con su esfuerzo y la constancia como familia nosotros pudimos ver los logros de él, y sabemos que él es un niño muy bien educado. Estos notebooks fueron entregados a cuatro jóvenes con altos puntajes para apoyar los aprendizajes de quienes realizaron el preuniversitario de la Universidad de la Frontera, con cargo al programa de inducción y preparación universitaria del Departamento de Educación Municipal de Temuco. El 70% de los niños que dieron la PSU tienen oportunidades para entrar a la universidad, comparativamente con lo que ocurrió a nivel nacional, que solo alcanzó al 38%. Esto quiere decir que ha habido un trabajo sistemático que se ha programado y se ha preparado durante estos últimos años y que está comenzando a dar los resultados que nosotros queríamos. Computadores que esperan apoyar los aprendizajes de estos cuatro jóvenes en la nueva etapa universitaria que inician en la educación superior. Beneficio que espera ser un instrumento de estudios para que estos jóvenes cumplan sus anhelos profesionales. Emoción y orgullo de cientos de padres y jóvenes fue el vivido este viernes por los egresados de las carreras de ingeniería en recursos naturales, biotecnología y agronomía de la Universidad de la Frontera. Emoción, reconocimiento y orgullo fueron los sentimientos que acompañaron a los egresados de ingeniería en recursos naturales, agronomía y biotecnología de la Universidad de la Frontera. Aquí vivieron su ceremonia de titulación este viernes, uno de ellos conocido nuestro y que vivió su momento de fama por el famoso chaleco reflectante y que hoy egresa de la carrera de biotecnología. Bueno, así por el tema del parte, no, pero bien, súper contento de la titulación, de estar con los compañeros de vuelta, de que pasó un año para volver a encontrarnos y ahora estamos juntos, felices, con la familia. Quienes destacaron también, pero en el ámbito académico, fue Bárbara Mora, también de la carrera de biotecnología, y Matías Jaramillo, de agronomía. Bueno, yo estoy muy contenta, no pensé que iba a recibir tantos premios, así que igual fue una sorpresa para mí. Sin embargo, considero que hay muchos compañeros que se merecen tanto estos premios como yo. Muchas veces las notas reflejan que uno es una persona responsable, pero no siempre tener buenas notas significa ser el mejor de la carrera. Lo importante de esto sería la constancia con la que me ha llegado a poder cumplir mis sueños y espero poder seguir enorgulleciendo a mi familia y representando a mis compañeros. En parte hay que ser constante y estudiar, ponerse las pilas, y si uno está estudiando lo que le gusta, al final siempre le da a ir bien. Y la universidad, que hemos tratado de hacer el trabajo bien, es una universidad ya consolidada. Esperamos que los estudiantes los estamos esperando para el día lunes en proceso matrícula y con la expectativa de que lleguen suficiente cantidad de estudiantes a nuestras aulas para el año 2016. El próximo 10 de enero se conocerán los nuevos estudiantes de la Universidad de la Frontera en el proceso 2016, teniendo la UFRO más de 2.000 cupos disponibles en las distintas carreras que ofrece esta casa de estudios. Cerca de 2.000 estudiantes de la región podrán ser parte de las escuelas abiertas y campamentos escolares de verano que desarrolla la Junaeb en las distintas comunas. Un programa que busca otorgar instancias de entretención, aprendizaje y seguridad a los niños y niñas durante la época de verano. Llega el verano, tiempo de vacaciones y de descanso para los estudiantes. Sin embargo, muchas veces los padres se ven limitados debido a que no tienen a quien dejar al cuidado de sus hijos. Y para apoyar este proceso, se iniciaron las escuelas abiertas y campamentos escolares en nuestra región. Esto significa mucho para la comuna. Por varios motivos, una que se privilegia a los niños y lo otro también a las madres jefas de hogar. Se desarrollarán un total de 17 escuelas abiertas, las que beneficiarán un promedio de 2.000 niños y niñas, quienes puderán participar de los distintos talleres donde se los otorgarán los materiales, colaciones y cuidados, fomentando estilos de vida saludable y la buena convivencia. Y a través de esta firma de convenio, los municipios se comprometieron a otorgar espacios para que los escolares desarrollen las distintas actividades. Y los campamentos escolares distraen a los niños, les entregan actividades recreativas, actividades educativas y sus mamás pueden trabajar, que es uno de los desafíos de este proyecto. Ha disociado eso, también nosotros estamos trabajando con otro programa que es el Centro de Atención a Hijos de Mujeres Temporeras. Por lo tanto, la cobertura en nuestra comuna son más de 200 niños y jóvenes que están en estos campamentos escolares y en estos centros de atención. Por su parte, los campamentos de verano se realizan por casi una semana y cuentan con una inversión que supera los 100 millones de pesos, los que esperan apoyar la recreación de niños y jóvenes entre los 8 hasta los 18 años. Estos programas son hasta las 4 de la tarde, desde las 9 de la mañana, incluye la alimentación y el objetivo de fondo de esto está también en el marco de la reforma educacional que es posicionar a la escuela pública en ese espacio que tenía antes y que es un espacio más de aporte comunitario donde las mamás pueden dejar a sus hijos para ir a trabajar, donde van a tener resguardo, cuidado, alimentación y también un desarrollo más integral. Ambas iniciativas son parte del programa Chile Celebre el Verano, el que fomenta la participación sana y segura de los escolares en época estival, donde no solo se entretienen, sino también participan de actividades académicas que potencian el desarrollo personal más allá de las aulas. Algo nublado, pero bastante calor. Revisamos de inmediato el pronóstico del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, y al despedirnos los dejamos con la invitación a ser parte del evento deportivo más importante de la región porque este fin de semana más de un millar de atletas, triatletas, se darán cita en el Ironman de Pucón, una competencia solo para los mejores a los pies del volcán Villarrica. Con estas imágenes nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias.